Andalucía es rica en construcciones naturales que muestran la huella dejada por los seres humanos a lo largo de la historia y que tienen un importante atractivo turístico. Por este motivo, el consejero de Turismo y Comercio Rafael Rodríguez ha visitado el municipio granadino de Piñar, localidad que posee la única cueva de la provincia acondicionada para el turismo y que carece de barreras arquitectónicas. Andalucía tiene una gran capacidad de ofertar productos turísticos únicos y uno de esos productos turísticos únicos que Andalucía puede ofertar junto al resto de los productos turísticos que nos hacen diferente son las cuevas. Hay un gran patrimonio de cuevas en Andalucía, hay una asociación constituida de cuevas de Andalucía y que llegó incluso en un momento determinado a ser capaz de atraer a más de un millón de visitas al año. El recorrido por la galería de la Gruta de las Ventas es un auténtico viaje a la prehistoria en un entorno subterráneo. La cueva alberga una serie de representaciones y talleres en los que, acompañado de un guía turístico, transporta al visitante a un viaje al pasado donde puede conocer la forma de vida de nuestros antepasados. Entonces, gracias a los fondos que ha aportado la Consejería de Turismo, tanto como la de agricultura, pues hemos podido hacer una inversión importante también con algunos fondos propios nuestros que nos ha permitido darle una vida nueva a la cueva, una visión distinta, mejorar la musealización y hacer algunas cosillas más. La Gruta de las Ventanas lleva 13 años abierta al público y recibe una media de 30.000 visitas al año.